Hoy quiero hacer una consejería multitudinaria Siempre decimos que la consejería Hay mucha gente que quiere hablar con el pastor Hay mucha gente que quiere hablar con un pastor Con una pastora Y porque tiene un problema Porque hay una dificultad Porque hay una situación Y porque tiene que tomar una decisión Entonces esta mañana vamos a hacer una consejería ¿Qué significa eso? Que yo no sé cómo usted viene Y usted no sabe lo que yo voy a predicar Entonces tenemos que conjugar esas dos cosas Y usted tiene que estar sensible A la voz del Señor Para poder entender ¿Dónde está la respuesta que necesito? Seguramente no va a ser toda la palabra Una respuesta para usted Pero en una le voy a yuntar En una le voy a pegar Como la piñata así Entonces yo quisiera pedir que usted esté atento Para eso se necesita que usted esté atento Para poder recibir la palabra del Señor El domingo pasado Hablamos de tres cosas Que nos impiden ir a una gran cena ¿Se acuerdan? El domingo pasado Y la primera era los negocios Dice Compré una hacienda El primero Las excusas Cuando empezaron a excusarse Recuerden que Él hace una gran cena Y el primero dijo He comprado una hacienda No está comprando un departamento No está comprando una casa Una hacienda Y para comprar una hacienda Hay que tener recursos ¿Verdad? Dice He comprado una hacienda El segundo La segunda palabra Que nos impide ir a la gran cena El trabajo Porque dice He comprado Cinco yuntas de bueyes Y necesito ir a probarlos Para el trabajo Los bueyes son para el trabajo Y el tercero Dijo Me he casado Entonces ahí está la familia Entonces hay Hay tres cosas Que a ti y a mí Muchas veces Nos impiden Disfrutar De una gran De una gran cena Los negocios El trabajo Y la familia Ahora ¿Por qué Dios pone Estas tres palabras Que son relevantes Es relevante Es relevante El negocio Es relevante El trabajo Es relevante La familia Pero es más relevante Venir a la cena O sea Dios pone cosas Que son relevantes Pero si hay algo Que supera Negocio Trabajo Familia Es Congregarnos Es venir A la gran cena Donde Él Él ha preparado Una gran cena Él Él Ha preparado Una gran cena Entonces quiero poner Eso en su corazón El negocio Es relevante ¿Sí o no? ¿Verdad que es relevante Los negocios? Son relevantes Los negocios Es relevante El trabajo Sin duda Es relevante El trabajo Es relevante La familia Sin duda Que es relevante Pero sobre Esas tres cosas Está Que hay una invitación Que Dios nos hace A ti y a mí Para venir a sentarnos Y disfrutar De una gran De una gran cena Entonces Mientras yo preparé Esta palabra Podía entender ¿Por qué Cosas tan relevantes Para nosotros Que son Porque Yo no tengo duda Para usted y para mí Son importantes Los negocios Son importantes El trabajo Y es importante La familia Pero Dios está Por encima Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente O sea Amar a Dios Por sobre todas Las cosas Amén Vamos a Lucas Capítulo 14 Versículo 21 Porque quiero entrar De lleno al mensaje Pero quiero Quiero tomar Esto como base Vuelto Vuelto el siervo Hizo saber Estas cosas Su señor Que todos Se excusaron Y se excusaron Por negocio Trabajo Y familia Entonces Enojado El padre De familia O sea El padre De familia No considero Que la familia El trabajo Y los negocios Aunque eran relevantes La invitación Era mucho más relevante Era mucho más importante Entonces Entonces Enojado El padre De familia Y yo decía El domingo ¿Por qué se enoja Tanto? Porque no venía A la iglesia ¿Por qué se cierra? Si no vengo Un domingo ¿Por qué se enoja Tanto? Entonces Enojado El padre De familia Dijo a su siervo Ve pronto Por la plaza La calle Y la ciudad Y trae Acá ¿Quién? Número uno Los pobres Los mancos Los coges Ese fue el mensaje Que yo prediqué El domingo pasado ¿Verdad? No se suspende La fiesta Cuéntese conmigo No se suspende La fiesta Los que Él invitó No llegaron Pero por ningún motivo Se suspende La La fiesta Si no Ve pronto Por las plazas Ve por las calles De la ciudad Y tráelo Acá ¿A dónde? A la cena Dice Tráelos acá A los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Entonces Y aquí entro Y aquí entro El mensaje Dios quiere Que su casa Se llene De pobres De cojos De ciegos De mancos Y lo escribí Aquí en mi cuaderno O sea El Señor quiere Que su casa Se llene De desocupados Disocupados Vagabundos Gente sin hogar Gente extraviada Y yo aquí escribí Sí Porque a los que Él está invitando Son Los no deseados Entonces la pregunta Es ¿Por qué Dios quiere Que su casa Se llene de pobre? ¿Por qué Él quiere Que su casa Se llene de ciegos De cojos De manco De manco ¿Por qué? Pueden decir conmigo ¿Por qué? Vamos al libro de Lucas Capítulo 24 Versículo 50 Hasta el 53 Lucas capítulo 24 50 Al 53 Mira lo que dice Lo sacó fuera Hasta Betania Y alzando su mano Los bendijo Curiosamente No los bendice En Jerusalén Sino que lo sacó A Betania A su discípulo Se lo llevó A Betania Él Él no los bendijo En Jerusalén Sino que Aconteció Que bendiciéndolo Se separó De ellos Y fue llevado Arriba Al cielo Ellos Después de haber Adorado Volvieron a Jerusalén Con Con gran gozo Y estaban Siempre ¿Dónde? ¿Dónde estaban Siempre? En el templo ¿Y qué es lo que Hacían en el templo? Alabando Y bendiciendo A Dios Amén Así sea ¿Verdad? Estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios De los discípulos La gran mayoría Eran pescadores Era gente Del vulgo Vulgo Era gente Que no era Gente importante A excepción De uno Que era Del servicio Puesto interno Que veía Los impuestos Teníamos A Lucas Que era Médico Pero la La mayoría Era Era de baja Condición Entonces Lo que yo quiero Pedir del Espíritu Santo Esta mañana Es porque Dios Quiere que se llene Su casa De gente Pobre Ciegos Cojos Mancos Pablo Pablo Colabora Con esto En primera Corintios 1 25 Pablo Colabora Con esto Pablo No cambia La doctrina Sino que Pablo En primera Corintios Capítulo 1 Versículo 25 Dice Porque lo Insensato De Dios Es más Sabio Que los Hombres Y lo Débil De Dios Es más Fuerte Que los Hombres Versículo 26 Pues mirad Hermanos Aquí le está Hablando A la iglesia A los que Vienen a la cena Le dice Hermanos Vuestra vocación Que no soy Mucho sabio Según la carne Ni muchos Poderosos Ni muchos Nobles En otras palabras Pablo está Diciendo Que en la iglesia No hay Mucha gente Sabia No hay Gente Poderosa Literalmente No hay Gente Noble Busqué Algunas Versiones Para poder Entender De mejor Manera Este versículo Dice Pocos De ustedes Eran sabios A los ojos Del mundo O poderosos O ricos Cuando Dios Los llamó Otra versión Dice No No abundan Entre ustedes Los que El mundo Considera Sabio Poderoso O aristócratas Entonces Pablo Sigue En la misma Visión Dios Escoge A quien A los necios A los débiles Y a los vil Dios los escoge Y se llena Su casa De quienes De necios De débiles Y débiles Cuando uno Busca la palabra Necio Dice Tontos Dice Sin importancia Los débiles Los vil Los despreciables Los de Los de poca importancia Y de eso Se llena la iglesia De eso Se llena la iglesia Entonces Yo insisto Con esto ¿Por qué? Pueden decir conmigo ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia Se llena De gente Pobre Débiles Necios Sin importancia El propósito De la elección De Dios Y la respuesta La encontramos En el versículo Sigamos con el Versículo 27 Sino que lo necio Dios en un abrir Y en un cerrar De ojo Te cambia Te saca del hoyo De la desesperación Si estás enfermo Te sana Si no tienes trabajo Él te da trabajo Si las puertas Están cerradas Dios te las abre Por eso Por eso Para Dios Para Dios El principio No es importante Porque ahí Donde Dios Manifiesta Su gloria Ahí donde Dios Manifiesta Su poder Ahí donde Dios Manifiesta Su misericordia Ahí donde Dios Manifiesta Toda su gloria Cuando Dios Te transforma En un abrir Y en un cerrar De ojo Cuando Dios Cambia tu lamento En baile Cuando Dios Cambia tu tristeza En alegría Así Así Dios Te cambia Así Dios Te cambia Por eso Para Él No es problema Sacarte del hoyo De la desesperación Y poner tus pies Sobre la peña Y poner cántico Nuevo en tu boca ¿Para qué? ¿Por qué Dios Lo hace? Para que nadie Encejaste Porque No es con tus Capacidades No es con tus Habilidades No es con tu Sabiduría Sino que por la Gracia Y la misericordia Del Dios Todopoderoso A fin de que Nadie Encejaste En su Presencia Nadie Entonces Volvamos al Versículo 27 Primera 27 Sino que lo necio El mundo Escogió Dios Para avergonzar Busqué la palabra Avergonzar Causar vergüenza Superar En perfección ¿Y dónde Lo aprende Uno eso? En la iglesia Porque aquí Dios te da El don de Sabiduría Aquí Dios te da El don de Conocimiento Aquí Dios te da El don de La fe Aquí Dios te da El don de Sanidad El don de Milagro El don de Discernimiento De espíritu Aquí en la iglesia Es donde Dios te da El don de La profecía Aquí en la iglesia Donde Dios te da El don de Hablar lengua Interpretar Las lenguas ¿Para qué? Con un propósito Para avergonzar El débil Para avergonzar Al fuerte Entonces la pregunta Es ¿Por qué No vivimos Esa experiencia? ¿Por qué A nosotros Nos aplastan? ¿Por qué A nosotros Nos humillan? No estoy leyendo El Antiguo Testamento Estoy hablando Del Nuevo Testamento Pablo Para avergonzar ¿Y cómo Y cómo Los avergonzamos? Como dice La Biblia Los superamos En perfección Por causa De los dones Por causa De los talentos Por causa De la gracia Por causa De la bendición De Dios Entonces Dios Dentro de la iglesia Te capacita Dentro de la iglesia Te desarrolla Escuchando la palabra Porque no es La palabra De la Universidad Católica Porque no es La palabra De la Universidad De Chile Es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Y Dios No es hombre Para mentir Dios no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Y Dios te dijo Que te iba a ayudar Y te va a ayudar Y si Él te dijo Que te va a sanar Él te va a sanar Y si Él te dijo Que te va a bendecir Te va a bendecir A lo sumo Porque es Dios Porque es Dios Dios todopoderoso Cuéntense conmigo Todopoderoso El propósito A fin De que nadie Encejaste En su presencia Una versión dice Por eso Ante Dios Nadie Tiene que sentirse Orgulloso Nadie Tiene que sentirse Orgulloso Porque estábamos Abajo Éramos de la pobla Otra versión Dice Como resultado Nadie Puede jamás Jastarse En la presencia De Dios Otra versión Dice Ningún mortal Podrá Alardear De algo Ante Dios La palabra La palabra Jastarse Significa Hablar O presumir O presumir Una persona De que tiene Ciertas Cualidades Aunque no Las tenga Pero Él Presume Que las tiene Un alto Concepto De sí Mismo Cuando no Están así Por eso Dios Dice Para que Nadie Cejaste Para que Nadie Tenga Una opinión Diferente Distinta Ningún Mortal Podrá Alardear De algo Ante Dios Entonces Imagínense La iglesia Llena de Literalmente Llena de Pobres Y le voy A demostrar Que para Dios No es Problema Para Dios No es Problema Como Llegaste Para Dios No es No es Problema El problema Es De que Tú Te Mantengas Siempre Parado Frenado Estancado Desde que Llegaste Eso Significa Que la Palabra No está Trayendo Resultado En nuestra Vida Porque No la Estamos Poniendo Por Obra Entonces De repente Llevamos Años En el Evangelio Llegamos Pobres Y seguimos Pobres Esperando El bono Invierno No sé Por qué Se ríen Yo le quiero Demostrar En esta Mañana A través De la Escritura Que para Dios No es Importante Que la Iglesia Esté Llena De Pobres Porque Él Le dijo Al Criado Trae A Los Pobres Él Le dijo Al Criado Trae A Los Pobres A Los Cojos A Los Mancos Y A Los Ciegos Miren Lo que Dice Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Lucas Capítulo 4 Versículo 18 El Espíritu Del Señor Jesús Se Para En El Templo No 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 Se Paró En La Plaza No Se Paró A Las Orillas Del Mar De Galilea Se Paró En La Iglesia Y Él Le Dice A Toda La Iglesia El Espíritu Del Señor Está Sobre mí Y Me Ha Ungido Para Darle Buenas Nuevas En El Orden A Los A Los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Pregonar Libertad Vista A Los Ciegos A Poner A Los Oprimidos O Sea Vea Vea Los Niveles Número Uno A Los Pobres Número Dos A Los Quebrantados De Corazón Número Tres A Los Cautivos Vista A Los Ciegos A Los O O Sea Si hay Un Lugar Donde Tú Y Yo Podamos Recibir De Esa Gracia Por eso Él Invitó A Una Gran Cena Porque No Es Solo Comer Sino Que La Atmósfera Que Reina En Esa Cena No Es Solo Comer Sino Que Es La Red De Gente Santa De Gente Que Ama Dios Sino Que Es Una Red De Gente Santa De Gente Que Camina De Acuerdo A La Escritura De Acuerdo A La Palabra Entonces Jesús A Una Iglesia Llena De Pobre Le Dice No Es Problema Dios Me Ha Ungido Y Me Fui A La Palabra Unción Isaías 10 27 Isaías 10 27 Dice Así Isaías 10 27 Acontecerá ¿Cuánto Dice Conmigo Acontecerá Acontecerá Que En Aquel Tiempo Diga Conmigo En Aquel Tiempo Que Su Carga Será Quitada De Tu Hombro Será Quitada La Carga De Tu Hombro Por eso Jesús Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Me Ha Ungido Para Qué Para Quitarte La Carga En El Orden Para Quitarte La Carga Para Quitarte La Carga De Tu Hombro No No Del Hombro De Tu Vecino Sino Para Quitarte La Carga Por eso Jesús Dice Venir A mí Todos Los Cargados Y Trabajados Y Yo Los Haré Descansar Y si Hay Algo Que Tú Y Yo Necesitamos Es Descansar Hay Gente Que No Duerme En La Noche Cristiano Que Llevan Año En El Evangelio Y No Duermen En La Noche Cuando La Promesa Bíblica Es En Paz Me Acostaré Así Mismo Me Dormiré Porque Confiado Su Carga Será Quitada De Tu Hombro Y Su Yugo De Tu Serviz El Yugo Y El Yugo Se Podrirá A Causa De La Unción Por Eso Jesús Ahí En Lucas 4 18 Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Y Esta Es Una Gran Cena Y Los Invitado Para Qué Para Quitar La Carga De Tu Hombro Y Para Pudrirte El Yugo De La Esclavitud El Yugo De La Esclavitud Porque Para Eso Es El Yugo Para Que Se Esclavo Y Se Pudre Por Causa La Unción Se Pudre Por Causa De Qué Cosa Por Causa De La Unción Por Eso Él Él Separa Ahí La Palabra Unción Significa Justicia Rectitud En Las Operaciones Y Derecho Para Ejecutarlas Eso Es lo Que Te Permite La Unción Justicia Rectitud En Las Operaciones Y Derecho Para Ejecutarlas Por Eso Él Separa Ahí En La Sinagoga Y Él Le Dice El Espíritu Del Señor Estaba Llena De Pobre Y Él Dice Dios Me Ha Ungido Para Los Pobres Si El Tema Y No Quiero Miner A Nadie Porque No Quiero Ofender A Nadie El Problema Es Que Llegué Pobre Y Sigo Pobre Y Llevo Años Sirviendo A La Iglesia Sigo Siendo Esclavo Sigo Manteniendo La Carga En Mi Hombro Entonces La Unción De Su Pastor La Unción De Los Pastores No Ha Tenido Ningún Resultado En Nosotros Porque Seguimos Siendo Pobres Las dos Palabras Están Relacionadas Con La Casa La Iglesia Diciéndole Diciéndole Al Criado Tráelo 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 A Los Pobres Tráelo Manco A Los Cojos Y A Los Ciegos Tráelo Tráelo Acá A La Cena A La Gran Cena Tráelos Y Después Jesús Está Diciendo En La Cena Dios Me Ha ungido Para Darle Buenas Nuevas Buenas Noticias Las Buenas Nuevas Son Buenas Noticias Para Dársela ¿Quién? A Los Pobres Póngame Una Silla Acá Por Rápidamente Una Silla Yo era Católico Apostólico Y Romano Mi Mamá Era Devota De San Sebastián Y Para El 20 De Enero Siempre Iba San Sebastián Nos Dejaba Todo El Día Ahí Por Ahí Está Mi Am Estaba Todo El Día Entonces Cuando Yo Entro A Una Iglesia Evangélica Y Escucho Un Pastor Palabras Que Nunca Antes En Mi Vida Había Escuchado Que Jesús Yo Conocía Jesús Crucificado En La Cruz En La Iglesia Pero Cuando Él Dice Cristo Murió Por Ti Pagó El Precio Por Ti Murió En Tu Lugar Perdonó Tus Pecados Y Si había Un Hombre Pecado Era Yo Perdonó Tus Pecados ¿Sabe Cómo Yo Estaba En La Iglesia Así Escuchándolo Atento No Quería Que Ninguna Palabra Cayera En Tierra Ahora Entiendo Porque Estaba Así Porque Quería Porque Las Palabras Que Brotaban De La Boca De Ese Hombre Unción Esa Unción Me Atraía Y Yo Estaba Sentado Y Me Gostaría Ser Como Él Y Recién Llegando A la Iglesia Me Gostaría Ser Como Él Y Predicaba Y Predicaba La Palabra Desde Ese Día Nunca Más Me Fui De La Iglesia Y Cada Vez Que Llegaba A la Iglesia Cantábamos Los Coritos Alabaré Alabaré Y yo Alabaré Con Tanto Amor Alabaré Alabaré Mi Mami Me Dijo Lo Último Que Faltaba A mi Hijo Que Se Volviera Loco Y Se Ganuto Lo Último Porque Ella era Católica Apostólica Romana Entonces Yo Llegaba A la Iglesia Era El Primero Que Llegaba A la Iglesia Porque Eran Solamente Dos horas Era El Primero Que Llegaba A la Iglesia Y Me Sentaba No Con El Celular Bueno No Había Celular Sino Que Tenía Hambre Tenía Hambre De Algo Que Nunca Antes Había Experimentado Tenía Hambre De Algo Que Nunca Había Oído Tenía Hambre De Algo Que Nunca Antes Me Había Llenado Mi Alma Mi Alma Estaba Vacía Mi Corazón Estaba Vacío Lleno De Pecado Lleno De Maldad Lleno De Odio Pero Cristo El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Me Un Gido Imagínense Dos Años Estuve Dos Meses Dos Meses Así Y en El Tercer Me Entré A Los Carabineros Al Tiro Dios Me Abrió La Primera Puerta Dos Meses No Un Año No Dos Años Al Tiro Dios Me Entró Y Yo No Trabajaba No Estudié No Hacía Ni Una cuestión Y Dios Me Abrió Esa Puerta De Manera Sobrenatural Porque Yo Vivía En Coronel Lota Zona De Roja Roja Zona Roja Ahí Nació El Mir 2000 Y El 3000 Ahí Nació En Concepción En La Universidad De Concepción El Mir Le Estoy Hablando Del Año 78 No Tomaban Jóvenes De Ahí Pero Él Era El General De Los Generales Él Era El Rey De Rey Y Señor De Los Señores Por Eso A Él No Le Cuesta Nada Así No Le Cuesta Nada En Un Abrir Y En Un Cerrar De Ojo Dios Lo Hace Pero Tenés Que Tener Hambre Quiero Más De Él Y Ahí Dios Te Bendice Pero Si Está Ya Hay 20 Años En Evangelio Y Se Tocábamos El Banjo Porque Estaba Peleada Con Lala Pobre Quebrantado De Corazón Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantado De Corazón A Los Que Tenemos Odio Rencor No 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 Solo Los Pobres Si Aquí El Tratamiento Es Completo Porque Te Puede Sanar De La Pobreza Y Te Da Un Trabajo O Te Da Un Negocio Pero Herido No Él Hace La Obra Completa Él Te Bendice Te Sana El Alma El Quebranto El Corazón Porque La Palabra Quebranto Es Separarse Violentamente Cuando Algo Se Rompe Que Pareciera Mucha Gente Dice Si Se Rompe Este Vaso Es Imposible Que Uno Lo Pueda Juntarlo Pero Para Él Si Lo Puede Juntar Él Si Puede Hacer Una Nueva Vasija Él Si Puede Hacer Una Nueva Vasija Si El Problema Que Yo Tengo Que Nos Llenamos De Pobre Y Nos Quedamos Pobres Y Han Pasado Los Días Los Meses Y Se Te Pasaron Los Años ¿Por qué? Porque Todos Lo Vimos Como Una Cosa Religiosa Nunca Vivimos La Palabra Nunca La Vivimos La Experimentamos Sino Que Una Cosa Religiosa Que Un Día Dios Me Sanó Que Un Día Dios Sanó A Mi Hijo Que Un Día Dios Sanó A Mi Hija Y Tengo Una Cosa Moral Con Dios Pero Que Yo Me Convierta Que Yo Sea Fiel Con Él No Por eso Estamos Tancados Por eso Estamos Frenados Todo Fue Hecho Para Que Porque Imagínense Dios Podía Elegir A Los Mejores Eligió A Los Peores Él Podía Haber Elegido A Los Fuertes De Hecho A Moisés Cuando La Murmuración Vino En El Desierto Dios Le Dijo Te Los Mato A Todos Y Te Un Pueblo Nuevo El Tema Es Que Nunca Nos Hemos Convertido Nunca Nos Hemos Convertido Somos Religiosos Entonces Cómo 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 Me Puedo Explicar Dos Meses Sabe Cómo Estaba Así Con Hambre Y la Biblia Dice Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Y Sé De Justicia Porque Ellos Serán Saciados Porque Estaba Así No Caí En El Sistema Religioso En Los Cahuines La Murmuración Sino Que La Palabra Que Salía La Boquita El Pastor De repente Predicaba Un Viejito Y Era Fome El Viejito Pero Lloraba Cuando Predicaba Y me Gustaba Verlo Llorar Porque Estaba Así Porque Para Mí Era Algo Nuevo Era Algo Tan Nuevo Era Algo Tan Nuevo Que Nunca Antes Lo Había Experimentado Sentir En Mi alma En Mi Espíritu Algo Extraordinario Sentir La Presencia De Dios Sentir Al Espíritu Santo Sentir El Gozo De Dios En Mi Vida Nunca Antes Lo Había Vivido Entonces Cuando Vengo A la Iglesia Cuando Era Estoy En La Iglesia Estaba Así Con Una Carra Así Hay Más Hay Más Entonces Que Pasó Que Entré A La Policía Y Cuando Había Retretas Las Alabaré Alabar O sea La Institución No Me Cambió La Institución No Me Enfrió Alabaré Estaba Con Todo El Primer Amor Y El Día Domingo La Gran mayoría Se Iba A La Plaza de Ancud A La Plaza Pudeto Y Yo Me A La Iglesia Hambre Y Conocí Un Pastor Que Predicaba El Domingo En La Radio Y Ahí Fue Donde Se Me Metió Y Me Acuerdo Que El Primer Diezmo Mi Primer Sueldo Se Lo Fui A Dejar A Su Casa ¿Quién Me Enseñó Eso? Nadie ¿Quién Me Lo Enseñó? Una Clase De Mayordomía Era La Gratitud Que Yo Tenía Con Dios ¿Cómo Pagarle? ¿Cómo Pagarle? Si Yo Sabía De Donde Venía Si Yo Sabía Que Estaba Más Abajo Del Hoy De La Desesperación Y A Él Le Plaseó Mirarme Escogerme Al Necio Al Tonto En Aquel Día Caerá Tu Carga De Tu Hombro Será Arrancada Tu Yugo De Tu Cuello Una Versión Dice En Ese Día El Señor Acabará Con La Servidumbre De Su Pueblo Romperá El Yugo De La Esclavitud Se Lo Quitará A Los Hombres De Los Hombros Y Quiero Ponerle Dos Versículos Para Rematarla Primera Samuel Dos Ocho Una Mujer Que No Podía Tener Un Hijo Pinina No Podía Tener Hijo Pinina Era La Que Podía Tener Hijo Eso Fue Lo Que Usted Entendió ¿Verdad? Ana No Podía Tener Hijo Y Cuando Ella Tiene Un Hijo Ella Le Canta Al Señor Ella No Es Cantante Pero La Gratitud Te Lleva A Hacer Cosas Que Otros No Entienden La Gratitud Te Lleva A Hacer Cosas Que El Mundo No Entiende Ana No Era Cantante Pero Sabe Lo Que Brota De Sus Labios Ella Dice Él Levanta Del Polvo Al Pobre Y Del Muladar Exalta Al Menesteroso ¿Sabe Lo Que Es Mudalar De La Basura De La Basura De Ahí Dios Los Levanta Y Ana Cuando Tiene A Un Hijo En Su Mano Que Se Llama Samuel Ella Tiene Un Cántico Para Dios Para Hacerle Sentarse Con Príncipe Y Heredar Un Sitio De Honor Porque De Jehová Son Las Columnas De La Tierra Y Él Afirmó Sobre Ellas El Mundo Una Mujer Desdichada Una Mujer Que Vivía Llorando Porque No Hasta Que Un Día El Cana Le Dice Hasta Cuando Vas A Llorar Dile Que Está A Llorar Hasta Cuando Te Voy A Soportar Hasta Cuando Córtala Cabréate Está Bueno Ya Yo Imagino Que Eso Fue Lo Que El Cana Le Dice Ana Ya Está Bueno Ya Si Ya Harto Has Llorado Si No Podiste Tener Hijo Lo Hemos Intentado Mil Veces Pero Imposible Pero Ella Donde Vino A La Casa Ella Vino A La Gran Mesa Ella Vino A La Mesa Y Se Arrodilló En El altar Y Empezó A Orar Y Yo Me Imagino Que Ella Oraba Con Tal Desesperación Que El Sacerdote El Decía Esta Mujer Está Borracha Y Viene Aquí A La Iglesia Porque Era Tanto Su Esperación Yo Imagino Orando Así Ayúdame Entonces El Pastor Cuando La Ve Le Dice Esta Mujer Está Borracha Y Lo Primero Que Le Dice Primero Gire Tu Vino Que Se Te Pase La Embriaguez Y Le Dice No No Estoy Borracha Sino Que Le He Pedido Un Hijo A Dios Le He Pedido Un Hijo A Dios Entonces Cuando Dios Le Concede La Petición Ella Dice Porque Lo Ha Vivido Porque Es Muy Distinto Que Tú Digas Cosas Que No Vives No Tienen Respaldo Pero Cuando Tú Lo Vives Cuando Tú Sabes Por Lo Que Has Pasado Cuando Tú Sabes Que Tú Estuviste En El Hoyo De La Desesperación Tú Estuviste Ahí En la UCI Tú Estuviste Con el COVID Pero De ahí Dios te Levantó Te Surge Te Brota De Tu Boca Un Cántico Y Tú Puedes Decir Él Levanta Del Polvo Al Pobre Y ¿Qué Lo Levanta? El Ministro Marcel ¿Qué Lo Levanta? Dios Lo Levanta Por Eso Dios Te Quiere En La Iglesia Para Que Vengas Oír La Palabra De Dios Porque La Fe Viene Por El Oír Palabra De Dios Y Del Muladar Exalta ¿A quién? Al Menesteroso Al Al Que Está Al Al Que Está En La Basura Dice Que De ahí Dios Lo Levanta De La Basura Del Vertedero ¿Sabes lo que Es Vertedero? Donde Llega Toda La Basura De Santiago De Ahí Dios Lo Levanta Al Menesteroso Pero Ella Tiene La Autoridad Moral Para Decirlo Para Cantarle Al Señor Y Para Poder Decirle Él No Hay Otro Él No Hay Otro Como Él Él Para Hacerle Sentarse Con Príncipe Entonces Te Sientas En Una Sala En Una Sala De Gerencia Entonces Tú No Entra Ahí A La Sala De Gerencia Con Con Humilde Porque Tú Sabes Que Es Por Gracia No Deberías Estar Ahí Pero A Dios Le Ha Placido Estar Ahí No No Es Que Te Lo Hayas Ganado Sino Que Dios Te Abrió La Puerta Dios Te Dio La Gracia Dios Te Dio La Sabiduría Dios Te Dio La Inteligencia Entonces No Entramos Soberbio A La Sala De Reunión Sino Que Nos Sentamos Y Saludamos A Todos Gusto Saludarlo Gusto Saludarlo Como Está Gusto Saludarlo Y Todos Te Miran Y Tú Te Sientas En La Sala Y Empiezan A Hablar Entre Ellos Pero Cuando Tú Abres La Boca Son Palabras Virtuosas Porque La Está Diciendo Un Virtuoso Uno Que Conoce Al Rey De Reyes Y Al Señor De Los Señores Y Te Oyen Y Te Escuchan Y Los Impacta Porque A Ti Se Te Revela Lo Que No Se Les Revela A Ellos Y Todos Empiezan A Respetarte Y Todos Empiezan A Escucharte Porque Eres Distinto Porque Eres Diferente Después Te En 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 Manul Gracias Señor Tuyo Es El Reino Tuyo Es La Gloria Tuyo Es El Poder Él Es El Que Te Sienta Con Príncipe No 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 Son Nuestras Habilidades No Son Nuestras Capacidades No Él Él Te Hace Sentarse Con Príncipe Y Tú Eres Humilde No No Es Que Le Hacís La Pata Porque Uno Los Gente Poderosa Le Hacemos La Pata ¿Sabe Lo Que Es La Pata No Dios Nos Pide Que Solo Seamos Humildes Pero No Le Hacemos La Pata A Nadie Porque De Jehová Son Las Columnas De La Tierra Él Las Sostiene Y Él Afirmó Sobre Ella El Mundo Lucas 1 52 Y Termino Que Sube El Coro Por favor Lucas 1 52 ¿Sabe Que Él Lo Dijo María María La Madre de Jesús Cuando El Ángel Le Dice Bienaventurada Tú Eres Entre Todas las Mujeres De Todas las Mujeres Tú Eres Bienaventurada De Todas las Mujeres Dios Te ha Escogido A Ti Le Dijo A Ti Dios Te ha Escogido De Todas Dios A Ti Te ha Escogido Le Dijo Por Eso Eres Bienaventurada Y La Palabra Bienaventurado Es Dichoso Alegre Felices Porque El Espíritu Santo Le Dijo Vendrá Sobre Ti Y Vas A Tener Un Hijo Le Dijo Y Ella En Su Humildad Le Dice Cómo Será Esto Porque No Había En El Antiguo Testamento Una Experiencia De Una Mujer Que Tuviera Un Hijo Sin Haber Tenía Una Relación Con Un Hombre No Había Una Experiencia Y Ella Le Dice Cómo Será Esto Ella No Se Puso Cuática Dijo Cómo Será Esto Porque Era Algo Nuevo Ella Era Virgen Y Ella Declaró Esta Palabra Quitó De Los Tronos A Los Poderosos Y Exaltó A Los Humildes A Los Hambrientos Colmó De Bienes Y A Los Ricos Envió Vacíos De Donde Nacen Esas Palabras En La Boca De Mujeres Por Lo Que Han Vivido Por Lo Que Han Experimentado Aprenden Del Dolor No Se Refugian En El Dolor Aprenden Del Dolor Y Las Palabras Que Brotan Son Palabras Tremendas Porque Es La Gratitud De Saber Que María De Todas Las Mujeres Ella Fue Escogida Por Dios Elegida Por El Señor Para Que Naciera Su Hijo Yo No Sé Que Evangelio Llevamos Un Evangelio Tan Soberbio De Tanto Orgullo Yo No Sé Que Evangelio Llevamos Por Eso Entramos Por Esa Puerta Pobres Quebrantados Esclavos Y Han Pasado Los Días Los Mes Y Los Años Y Seguimos Pobres Y Seguimos Quebrantados Y Seguimos Heridos Porque No Queremos Vivir La Palabra Del Señor Y La Promesa Dios Respalda Su Palabra No Lloro Porque Soy Hombre Nomás Mis Dos Primes Convertidos Yo Estaba Así Nunca Había Escuchado La Palabra De Dios Tenía Hambre Y El Hambre Viene De La Palabra De Algo Que Tú Nunca Habías Oído Por eso Quise Seguir En La Segunda Parte En Esta Palabra Porque A Dios Le Interesa Tanto Que Tú Estés En Iglesia Porque Él Conoce Tu Condición Y La Única Solución Es Cuando Entras Por El Atrio Con Acciones De Gracia Con Gratitud Y Poder Decirle Al Señor Aquí Estoy Hoy Señor Mujeres Como Esa Pueden Decir Porque Lo Han Vivido La Gratitud No Surge Del Corazón Vacío La Gratitud Surge De Un Corazón Agradecido Por Lo Que Dios Ha Hecho Por Lo Que Dios Por Lo Que Dios Ha Hecho Esta Mañana Dios Está Invitado A Esta Cena Y Todos Los Que Estamos Aquí Tenemos Que Irnos Plenos Llenos De Saber Que Dios Mi Mamá Ahora Le Digo Mi Mamá ¿Dónde Mi Mamá? Se Escondió Mi Mamá Pero Si hay Alguien Que Me Conoce Que Me Formó Que Me Crió Y Que Sabe Las Tonteras Que Hizo Esa Fue Mi Mamá Cuando Yo Le Dije En Che Carabinero No Me Creía Si Había Sido Un Fracasado Toda Mi Vida Un Necio Un Bill Yo Sé lo Que Te Estoy Hablando Yo No Era Un Cabro Bueno Un Cabro Más o Menos Bueno Entre Tongoy Los Vilos Como Todos Los Cabros No Yo Era Malo Me Fui Varias Veces En La Casa Pero Pero Él Se Fijó En Mí Por Eso Siempre Le pido Y le oro A Dios Le digo Señor No me Quites Nunca La Pasión Porque El día Que Pierda La Pasión Me Voy A Morir Que Siempre Esté Apasionado Porque Eso Siempre Me Va A Sustentar Póngase De Pie Por Favor Voy a Levantar Sus Manos Al Cielo Por Favor Todos El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Y Me Ha Ungido Para Darte Buenas Nuevas A Los Pobres A Los Quebrantados De Corazón A Los Cautivos A Proclamar El Año Agradable De La Buena Voluntad Del Señor Yo Declaro En Esta Mañana Señor Que La Unción Que Está En Mi Vida Es Unción Para Quitar Cargas Es Unción Para Podrir Yugos Y Que Sean Libres En El Nombre De Jesús Que Sean Libres De Toda Esclavitud De Vicios De Toda Esclavitud Que La Unción Que Está Sobre Esta Casa Descienda Sobre Tu Vida Y Te Quite La Carga De Tu Hombro Y Te Pudra El Yugo Y Se Libre En Esta Mañana A Razón De La Unción Por Causa De La Unción Yo Profetizo En Esta Mañana Sobre Tu Vida Que Esta Mañana Dios Quita La Carga De Tu Hombro Y Dios Pudre El Yugo A Razón De La Unción Que Está Sobre Mi Vida Que Está Sobre Esta Casa Recíbelo Créelo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Palabra Para Los Pobres Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Ayudar Dios Te Va A Levantar En El Nombre Poderoso De Jesús Dios Te Va A Sanar Dios Te Va A Sanar Dios Te Va A Ungir Dios Lo Va A Ser En El Nombre Poderoso De Jesús Hay Una Unción Que Está Cayendo Una Unción Fresca Que Renueva El Alma El Alma Cansada Hay Una Unción Que Está Cayendo Que Nos Fortalece Que Fortalece Tu Espíritu Que Renueva Tu Alma Aleluya Bendito Sea Su Nombre Bendito Sea Su Nombre Bendito Sea Su Aleluya Conoceré Y la Verdad Y la Verdad Te Hace Libre Su Palabra Es La Verdad Su Palabra Es La Verdad Cuento Un aplauso Al Señor Un aplauso Un aplauso El Dein 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 Gracias por ver el video.